Leon se detuvo por un momento para ajustarse el corraje del hombro, así que Aida siguió caminando hasta adelantarlo, reflexionando sobre lo impresionantemente despejados que habían estado los primeros túneles, si no le fallaba la memoria el pasillo por el que caminaban llevaba directamente a la sala de operaciones del tratamiento de aguas residuales, pasada la sala se encontraba el tranvía eléctrico que llevaba a la fábrica y después el ascensor que subía hacia la superficie, sin duda la situación se tornaría más peligrosa a medida que se acercaran a los laboratorios, pero el avance había estado libre de problemas hasta aquel momento, así que se sentía optimista, Leon se había quedado incómodamente tranquilo después de que se habían abierto paso hasta las alcantarillas, y solo había hablado cuando había sido estrictamente necesario, ten cuidado por donde pisas, espera un momento, hacia donde crees que deberíamos ir, Aida no creía que ni siquiera se hubiera dado cuenta de las barreras defensivas que había levantado, pero ella ya era capaz de darse cuenta de lo que pensaba, el agente Kennedy era un tipo valiente, poseía más cerebro que la media, era un tirador excelente, pero no sabía una mierda acerca de las mujeres, cuando ella le había reventado el intento de tranquilizarla, se había quedado confundido y dolido, y ahora él no sabía cómo comportarse con normalidad con ella, así que había preferido retirarse antes que arriesgarse a que le rechazara otra vez, es lo mejor de verdad, no tiene sentido que lo maneje cuando no es necesario, y me ahorra el esfuerzo de alabar su ego, pensó Aida, pensando cuál sería el mejor lugar para separarse de su escolta, cuando vio a la mujer justo en el momento que esta le disparaba, Aida sintió unos cuantos trozos de cemento caer sobre sus hombros desnudos mientras alzaba su vereta, y toda una serie fugaz de emociones pasaron por su mente en un instante, que tardó en reaccionar, comprendió que no le daría tiempo a responder el fuego de la mujer, y que el siguiente disparo la mataría, y sintió una emoción mezcla de rabia y frustración contra sí misma por ser tan estúpida, y por último, reconoció a la mujer, a Birkin, oyó el estampido del segundo disparo, y algo la golpeó, apartándola a un lado y haciéndola caer al frío suelo mientras Leon gritaba por el dolor y la sorpresa, su gran cuerpo tibio cayó sobre ella, Aida inspiró profundamente mientras comprendía lo que había ocurrido al mismo tiempo que Leon rodeaba para echársela a un lado y quitarse encima de ella, se incorporó hasta sentarse y vio que se agarraba el brazo, oyó unos pasos apresurados a la vez que la respiración dolorida y entrecortada de Leon, Oh Dios mío, me cago en la leche, Leon había recibido un balazo para salvarla, Eras incorporó a trompicones y se inclinó sobre él, Leon, él levantó la vista hacia ella, con la mandíbula apretada por el dolor, la sangre emanaba a través de los dedos de la mano que tenía apretada sobre la herida, en el hombro izquierdo, estoy bien, estoy bien, Logró decir con un jadeo, aunque su cara estaba pálida por completo y tenía los ojos enturbiados por el dolor, pensó que él tenía razón, sin duda le dolía muchísimo, pero no lo mataría, no debería morir por una herida como esa, me habría matado a mí, Leon me ha salvado la vida, y justo después de aquella idea, Anette Birkin, todavía sigue viva, esa mujer, dijo Eden con un borboteo, con el cuerpo azotado por un sentimiento de culpabilidad mientras se daba la vuelta, dejo que hablar con ella, Eden salió corriendo, doró la esquina, y recorrió a toda velocidad del pasillo, viendo que la puerta seguía abierta, Leon sobreviviría, estaría bien, y si lograba atrapar a Anette Birkin, toda aquella maldita pesadilla se acabaría, había memorizado todas las fotografías de los informes, era la esposa de William Birkin, si no llevaba encima una muestra del virus G, Edda estaba tan segura que como algún día habría de morir, que sabía dónde podía encontrar una, atravesó la carrera a la puerta y se detuvo justo antes de caer en otro túnel, lleno de agua, se detuvo el tiempo suficiente, como para oír un detenimiento y observar la superficie de esta, no se oían sonidos de chapoteo y todavía quedaban unas cuantas olas damiendo el bote izquierdo, donde había una escalerilla atornillada en la pared, que llevaba hasta un hueco del ventilador, que lleva a la sala de control, Edda se lanzó al agua y llegó hasta la escalerilla, vio un pasillo en mitad del túnel, pero llevaba a un callejón sin salida, sin duda, Anet había preferido escapar, repó con rapidez por los escalones de metal negándose a pensar en Leon, porque está bien, mientras asomaba la cabeza al llegar al hueco del ventilador y comprobaba que el lugar estaba despejado, Doña Doctora todavía estaría corriendo, pero Edda no estaba dispuesta a encontrarse de bruces con otra bala, entró en el conducto, lo atravesó, echó un rápido vistazo más allá de las inmóviles y enormes palas del ventilador que había en el otro extremo y lo atravesó para bajar por la escalerilla, la gigantesca estancia de dos pisos que albergaba la máquina para el tratamiento de aguas residuales estaba completamente vacía, con un aspecto tan frío y tan industrial como ella se había esperado, en mitad del lugar se alzaba un puente hidráulico que abarcaba a los dos extremos del lugar y que estaba elevado hasta el nivel donde ella se encontraba, lo que significaba que Annette debía de haber salido por medio de la escalera occidental, la única otra vía de salida, Edda comenzó a pasar las páginas de los mapas que tenía en la mente mientras comenzaba a cruzar el puente, recordó que bajaba hasta uno de los vertederos del centro de reciclaje, ¡Suelta la zorra! Un grito a su espalda, Edda se detuvo mientras sentía un pinchazo de dolor en su interior, el pinchazo de una bofetada a su ego, era la primera vez que la cagaba, y además en otros tantos minutos, pero no estaba dispuesta a obedecer a la estérica orden de Annette, la puntería de su oponente era una mierda, tensó su cuerpo, preparada para dejar caer, darse la vuelta y disparar, el disparo impactó en el suelo al lado del pie derecho de Edda y rebotó contra el metal oxidado del puente, Annette la tenía bien pillada, Edda dejó caer la vereta, y levantó ambas manos con lentitud mientras se giraba para mirar cara a cara a esa científica, ¡Jesús, merezco morir por eso! Annette Birkin comenzó a caminar hacia ella, con una Browin de 9 milímetros empuñada por su mano vacilante, Edda frunció la cara con un mojín del susto al ver la temblorosa pistola, pero también vio que tenía una posible oportunidad al darse cuenta de que Annette se acercaba aún más a ella y que por fin se detenía a menos de tres metros de sí. Demasiado cerca, está demasiado cerca y además al borde del colapso nervioso, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Edda tragó salida con dificultad y fingió un ligero tartamudeo al hablar. ¡Ada! ¡Ada Wong! Por favor no me dispare, por favor, no he hecho nada malo. Annette frunció el entrecejo y dio un paso hacia atrás. ¡Ada Wong! Conozco ese nombre. ¡Ada es el nombre de la novia de John! ¡Ada abrió la boca de par en par! ¡Sí! ¡John Howey! ¡Un momento! ¿De dónde lo conoce? ¿Sabe dónde está? La despenada científica la miró fijamente. ¡Sé quién eres! ¿Y quién era él? ¿Por qué trabajaba para mi marido William? ¿A él le conocerás? ¡Claro que sí! Es William Birkin, el clador del virus T. Annette pareció pavonearse con una mezcla de orgullo y desesperación mientras hablaba. Lo que le dio una esperanza a Edda, era una debilidad que podría utilizar. Edda había leído los informes sobre William Birkin, su continua y veloz escalada a lo largo de la jerarquía de Umbrella. Sus descubrimientos sobre virología y en las secuencias genéticas y su ambición científica. Él lo había convertido en un auténtico psicópata. Parecía que su mujer estaba en la misma onda, lo que significaba que Annette Birkin no tendría problema alguno en apretar el gatillo para matarla. ¡Aste ratón de no le des ningún motivo para que dude de ti! ¿Dire usted qué es? Edda parpadeó y luego abrió mucho los ojos. —¿William Birkin? ¿Se refiere al famoso Dr. Birkin, el bioquímico? Ella vio un fugaz sentimiento de orgullo recorrer el rostro de Annette, pero desapareció inmediatamente, y solo quedó un sentimiento de desesperación. Desesperación y un atisbo de locura amargada en el fondo de sus ojos enrojecidos. —John Howey está muerto —dijo con vialdad. —Muyó hace tres meses en la mansión Spencer. —Ni me has sentido pésame, pero de todas maneras estás a punto de reunirte con él, ¿verdad? —No vas a llevarte el virus G. No vas a quitarmelo. Y no vas a quedártelo. Edda comenzó a hacer temblar todo su cuerpo. —¿Virus G? Por favor, no sé de qué me está hablando. —¡Lo sabes! —respondió Annette con un gruñido. —Umbrella te ha enviado para que lo robes. No lograrás engañarme. —William ha muerto para mí. Umbrella me lo ha arrebatado. —Ellos lo obligaron a utilizarlo. Ellos lo obligaron. —Su voz se convirtió en un susurro y su mirada quedó perdida de repente. —Ella tensó su cuerpo, pero Annette regresó inmediatamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero la pistola seguía apuntando directamente a la cara de Ida. —Vinieron hace una semana —susurró. —Vinieron para llevárselo. —Y le pegaron un tiro a William cuando se negó a entregarles las muestras. —Se apoderaron de su maleta. —Se llevaron las pruebas finales de las dos series, excepto la de él. —La que él había logrado guardar, el virus G. —De repente, el abusurrante de Annette se convirtió en un grito, pero en un grito patético y a la vez suplicante, en cierto modo. —Se está muriendo. —Que no lo entiende. —No tenía otra lección. —Ella lo entendió. —Lo entendió todo por completo. —Se le inyectó a sí mismo, ¿verdad? —La científica sintió y su pelo rubio y lacio cayó sobre sus ojos. —Revitaliza las funciones celulares. —Su voz se convirtió en un susurro. —Lo transformó. —No vi lo que le hizo, pero sí vi los cuerpos de los hombres que enviaron para matarlo. —Y oí sus gritos. —Eda dio un paso adelante para acercarse, levantando la mano como si fuera a consolarla, con todo su rostro transformado en una máscara de comprensión, pero Annette la amenazó con su arma. A pesar incluso de todo el dolor que sentía, no iba a permitir que Eda se le acercase más. —Pero casi estoy bastante cerca. —Lo siento tanto, dijo Eda bajándolo sus brazos. —Así que ese tal virus G se escapó, ya infectado y transformado a todo el Red Concilio, y... Annette sacudió la cabeza con un gesto negativo. —No. —Cuando los asesinos de UNRELA fueron detenidos, el maletín con las muestras se abrió y se rompieron. El virus T se escapó. Los trabajadores de laboratorios que fueron infectados por el virus transformado por el aire, fueron retenidos. Pero nadie pensó en las ratas, las ratas del alcantarillado. Dejó de hablar por un momento con los labios temblorosos. A menos que William, mi querido William, haya comenzado a reproducirse implantando embriones replicándose, no debería haber llegado todavía el momento, pero yo... Se cayó de nuevo. Y entrecerró los ojos. La locura la invadió otra vez, de un modo tan visible como si una ola la hubiera empapado de arriba a abajo, en sus pálidas mejillas aparecieron unas fuertes manchas de rubor y sus ojos comenzaron a brillar por la paranoia. —No lo tendrás. Gritó Annette, lanzando un pequeño chorro de saliva que salió de entre sus agrietados labios. —Dio su vida para impedir que lo consiguieses. Eres una espía de ellos y no lo tendrás. Ella se agachó. Y acto seguido lanzó su cuerpo hacia ella con los brazos por delante, para ponerlos por debajo de los de Annette. Y así alejar el cañón de la pistola. El arma se disparó y envió un proyectil hacia arriba, donde rebotó contra el techo metálico mientras las dos luchaban para apoderarse por completo de la bowling. Annette era más débil físicamente, pero tenía la desesperación que le proporcionaba en el odio y la pérdida que sentía, además de la locura, que le proporcionaba una fuerza brutal tremenda. —Pero no piensa. Ella soltó de repente el arma y Annette trastabilló, desequilibrada y sorprendida por la ausencia de fuerza en aquel lado. Cayó con fuerza sobre la barandilla del puente, y ella se lanzó contra ella dándole un codazo en el estómago, justo por debajo de su centro de gravedad, y Annette se dio media vuelta, en una extraña contorsión, con la boca abierta por la sorpresa agitando los brazos para recuperar el equilibrio, y finalmente cayó por encima de la barandilla. En silencio sin soltar ni un solo grito o sonido hasta que su cuerpo impactó contra el suelo, a unos 15 metros de distancia con un golpe sordo. —¡Mierda! —dijo Aida con un susurro. Dio un paso y se asomó por la barandilla. Allí estaba, boca abajo e inmóvil, con la pistola todavía empuñada en una pequeña mano blanca. —¡Esto es estupendo! —Me meto de lleno en una emboscada, no una sino dos veces por todos los demonios, y luego voy y mato a la loca que es la única que sabe dónde pueden estar las muestras. Un ligero gemido surgió del cuerpo de Annette Birkin, y un instante después empezó a moverse, arqueando la espalda en un intento por darse la vuelta. —¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Aida se dio la vuelta y comenzó a correr por el puente, recogiendo del suelo su vereta sin detenerse, mientras se apresuraba a acercarse a lo que parecía ser un panel de control situado al lado de la escalera que llevaba a conducto del ventilador. Tenía que bajar el puente, tenía que llegar hasta la doctora Birkin, antes de que se alejara arrastrándolo. Pero el panel era para poner una marcha en el ventilador, oyó otro gemido, un gemido que sonó un poco más fuerte que el anterior y resonó por toda la estancia. Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo. El vertedero. Pudo pasar a través del vertedero y regresar por uno de los túneles subsecundarios. Comenzó a correr de nuevo, incluso mientras todavía lo estaba pensando, en dirección a la escalerilla occidental, con la esperanza de que la penosa científica estuviese suficientemente herida para no poder moverse en un minuto o dos. De una pequeña balustrada al final del puente, quedaba al vertedero y a la escalerilla de metal que colgaba de una abertura en el extremo derecha. Aida bajó todo lo deprisa que pudo, dejándose caer los últimos metros y aterrizando sobre la superficie del metal. El área del vertedero era una gran zona cuadrada con sus paredes repletas de desechos industriales amontonados contra ellas, cajas rotas, tuberías oxidadas, paneles repletos de cables y cartones que se podrían poco a poco. Se bajó de la plataforma de cemento y se metió en el casi un metro de profundidad de limo negro y espeso que le llegaba hasta los muslos. No le importó, lo único que quería era llegar hasta la doctora Birkin y acabase de una vez y portadas con su estancia en Ruecon City. Pero algo se movió. Bajo el líquido opaco y apestoso, algo realmente grande se movió. Parecía una espina dorsal de un reptil repleta de espinas. Deslizarse a través de la asquerosa sustancia y era vio y oyó caer al agua un montón de cajas al mismo tiempo a pesar de que estaban a más de tres metros del lugar. No puede ser. Fuese lo que fuese, era lo bastante grande como para que cambiase de idea y se rebrandase de la prisa que tenía por llegar hasta donde se encontraba. A Red Birkin había retrocedido. Aida retrocedió hasta la plataforma y se subió de un salto sin dejar de mirar por un instante la silueta sin forma que avanzaba sumergida por el fétido y espeso estanque. Y que emergió en un tremendo y repentino ojéis el oscuro, directo hacia ella. Aida levantó su vereta y comenzó a disparar. Vio una pequeña plataforma elevadora. Como un montacargas en una esquina de la vacía sala de conferencias, un simple cuadrado de metal en el que este caso parecía bajar. Claire se apresuró a acercarse de ella y el líquido fétido que empapaba su ropa salpicó el suelo. Se sentía perdida pero ansiosa de seguir un movimiento para encontrar a Sherry. Por favor, sigue viva cariño, sigue viva. Había encontrado el agujero del drenaje pero no a Sherry. Gritó durante un rato e intentó meterse en el pequeño hueco pero tuvo que abandonar sus esfuerzos. Sherry había desaparecido. Quizás estaba ahogada. Había encontrado el agujero del drenaje pero no a Sherry. Gritó durante un rato e intentó meterse en el pequeño hueco pero tuvo que abandonar sus esfuerzos. Sherry había desaparecido. Quizás estaba ahogada. Quizás no. Pero a menos que la corriente del agua cambiara de repente dirección no volvería. Claire encontró el panel de mando del ascensor unipersonal y apretó un botón. Un motor oculto empezó a zumbar y la plataforma comenzó a bajar a través del suelo. Probablemente la llevaría a otro lugar vacío. A alguna otra estancia desconocida y desolada o aún peor directamente al camino de otra de aquellas cripturas antinaturales. Cerró sus manos empapadas por la frustración que sentía mientras el ascensor bajaba con lentitud. Deseó que bajara con mayor rapidez. Que hubiera alguna manera de acelerar su búsqueda. Tenía la sensación de que estaba corriendo a ciegas. Y que tomaba el primer camino que se le ponía por delante. Había salido del túnel. Donde había perdido a Sherry. Y había encontrado un vacío apenas iluminado que llevaba directamente a la espartana sala de conferencias. Por un aspecto casi esterilizado. El lugar parecía una enorme casa de la risa. Y Claire se sentía muy mal por no haber llevado a Sherry hasta ahí. Si la niña estaba muerta sería por su culpa. Dejó de pensar en aquellas ideas estériles que no servían para nada y se concentró. El sentimiento de culpa era un asesino en aquel tipo de situaciones. Y ella no podía permitírselo. El ascensor estaba llegando a un pasillo. Y Claire se agachó apuntando con la pesada pistola por delante de ella. Mientras el nuevo corredor aparecía ante su vista. Al final del pasillo de cemento vio otro ascensor. Y otro pasillo lo cortaba por la mitad a unos 12 metros de donde ella estaba. También vio un cuerpo apoyado contra la pared al lado del cruce de pasillos. Parecía un policía. Sintió una mezcla de angustia y de disgusto. Y en ese momento. Sus dos ojos se abrieron como platos cuando vio los relajados rasgos de su cara. El color de su pelo. La complexión. No puede ser. ¡Lyon! Claire salió antes de que la plataforma llegara al suelo y comenzó a correr hacia el cuerpo semi-tumbado. Era Leon. Y no se movía en absoluto. Estaba inconsciente o quizás muerto. Pero no. Respiraba. Y cuando ella se agachó a su lado abrió los ojos. Tenía la mano derecha apretada contra su hombro izquierdo. Y sus dedos estaban embapados en sangre. Claire. Sus ojos azules mostraban una mirada despejada, cansada pero consciente. ¡Lyon! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Me han disparado. Debo de haberme desmayado durante un minuto. Se paró con cuidado su mano derecha y dejó al descubierto un pequeño agujero justo por encima de su sobaco izquierdo. Un poco de sangre salía rezumbando así que debía dolerle un montón pero al menos no salía a borbotones. Leon entrecerró los ojos por el dolor y puso parte de la tela de la camisa sobre la herida antes de volver a apretar con la mano. La última frase la dijo con un tono casi frenético mientras se esforzaba por ponerse en pie apoyándose en la pared. Volvió a caer exhalando un ligero gruñido. Era obvio que no estaba en condiciones de moverse. Quédate quieto y descansa durante unos minutos, dijo Claire. ¿Quién es Aida? La conocí en la comisaría. Le contestó. No pude encontrarte y nos enteramos de que se puede salir de la reconcilia y por las alcantarillas. La ciudad no es un lugar seguro. Al parecer se ha producido un escape en los laboratorios de Umbrella y Aida quería que nos marchásemos inmediatamente. Alguien nos disparó y me dio a mí. Aida fue detrás de ella por ese pasillo. Dijo que era una mujer. Claire sacudió la cabeza como si quisiera despejarla y luego levantó la vista hacia Claire con el entrecejo fruncido. Tengo que encontrarla. No sé cuánto tiempo llevo desmayado pero no debe de haber más de un par de minutos. No pude haber ido muy lejos. Empezó a incorporarse de nuevo pero Claire lo detuvo y lo empujó con suavidad hacia atrás. Yo iré. Yo estaba con una niña que encontré en la comisaría y la he perdido en algún lugar de las alcantarillas. Quizá pueda encontrarlas a las dos. Leon dudó por un momento y luego asintió resignándose a sufrir los efectos de su herida. ¿Qué tal andas de munición? Siete en esta. Dijo mientras palmeaba el arma que había sacado de la guantera del coche de la patrulla y que tenía metido en su cinturón. Le pareció que había pasado un millón de años desde que habían conducido en el automóvil en aquella carrera salvaje. Y tengo otras diecisiete en esta otra. Levantó el arma que había pertenecido a Irons y Leon asintió de nuevo. Muy bien. Eso está muy bien. Podré seguirte en unos cuantos minutos. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Y buena suerte. Le se puso de pie, deseando disponer de más tiempo. Quería contarle todo sobre Chris, sobre Irons, sobre el enorme señor X y sobre el virus T. Quería saber todo lo que él sabía sobre Umbrella y sobre la ruta de escape por las alcantarillas. Pero puede que esa tal Ada se esté enfrentando ahora mismo a un francotirador y Sherry puede estar en cualquier sitio. En cualquier sitio. Leon ya había cerrado los ojos. Claire se dio la vuelta y comenzó a bajar por el pasillo, preguntándose si alguno de ellos tendría una remota posibilidad de salir con vida de aquella locura. ¡Gracias!